Hemos hecho un estudio, nos hemos reunido varias empresas, entre ellos Tonelo y otras empresas que son representativas en el sector. Y bueno, hemos visto que hay un atraso, por lo menos para ir paliando los sucesivos aumentos que se van dando en el rubro. Es un 10% más o menos que nosotros vamos a aumentar. Y desde aquí queremos decirle a todos los colegas que esa es la nueva iniciativa que hay de un 10% de aumento, desde el mostrador a las góndolas. Por disposición de la Cámara de Fabricantes de Pastas y Afines de Córdoba, desde este lunes 16 de enero, rige un aumento del 10% en el precio de las pastas frescas. ¿Cuándo fue la última vez que aumentó? Y esto hace alrededor de 6 meses o menos que aumentamos la última vez que hubo un aumento. Hemos tratado de ser cautos en esto y de ir aguantando durante el tiempo. A ver si se frena un poquito el tema de los aumentos o no, pero han seguido aumentando las cosas. Más allá que la harina ha estado quieta, ha estado quietita, pero sigue aumentando las otras cosas, sigue aumentando. ¿Qué cosas, por ejemplo? Como hacer margarina, todo lo que son insumos conservantes, envases, impuestos, obviamente, energía, gas. Todo eso es una constante que hace que nosotros tengamos que mover un poquito los precios. Díganos algún precio de un X producto, cuánto costaba hasta ayer y cómo pasó a costar hoy. Bueno, como hacer un kilo de fideos, que valía 55 pesos, que lo tenemos nosotros acá al mostrador. Agréguenle un 10%, aproximadamente 60 pesos. De todos modos, quiero aclarar que sigue siendo una alternativa muy barata la pasta. Sigue siendo un kilo de fideos, poner 60 pesos, comen 5 porciones. Sigue siendo, con respecto a la carne o las otras cosas, sigue siendo barato.